Lazar es una modelo que tiene un patrimonio neto de 1.5 millones de pesos. Lazar nació el 7 de enero de 1994. Modelo que ha aparecido en publicaciones como Cuatros Chou y en películas como Baftab 2015. Sus frecuentes fotos de modelaje y selfies la han convertido en una celebridad de Instagram, trayendo más de 300.000 seguidores a su cuenta, lobeli-bajo-lazar. Actualmente, Lazar tiene 27 años, 11 meses y 12 días. Lazar celebrará su cumpleaños número 28 el viernes 7 de enero de 2022. A continuación, contamos con la cuenta regresiva para el próximo cumpleaños de Lazar. Popular como Lazar. Modelo de ocupación. Edad 26 años. Capricornio. Nacido el 7 de enero de 1994, Estados Unidos. Cumpleaños 7 de enero. Pueblo barra diagonal ciudad de Estados Unidos. Nacionalidad de Estados Unidos. El signo zodiacal de Lazar es Capricornio. Según los astrólogos, Capricornio es un signo que representa el tiempo y la responsabilidad, y sus representantes son tradicionales y, a menudo, muy serios por naturaleza. Estos individuos poseen un estado interior de independencia que les permite un progreso significativo tanto en su vida personal como profesional. Son maestros del autocontrol y tienen la capacidad de liderar el camino, hacer planes sólidos y realistas y administrar a muchas personas que trabajan para ellos en cualquier momento. Aprenderán de sus errores y llegarán a la cima basándose únicamente en su experiencia y conocimientos. Lazar nació en el año del perro. Los nacidos bajo el signo zodiacal chino del perro son leales, fieles, honestos, desconfiados, a menudo culpables de decir mentiras piadosas, temperamentales, propensos a los cambios de humor, dogmáticos y sensibles. Los perros se destacan en los negocios pero tienen problemas para encontrar pareja. Compatible con Tiger o Horse. Modelo que ha aparecido en publicaciones como Cuatros Show y en películas como Baftab 2015. Sus frecuentes fotos de modelaje y selfies la han convertido en una celebridad de Instagram, trayendo más de 300.000 seguidores a su cuenta, lo ve liguión bajo el azar. Gracias. 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 Gracias.